Un mapa, porque yo no sé mandarla, no importa donde sea la ayuda, verdad, siempre es bienvenida. Créame que ahorita estoy pasando una situación bien incómoda, verdad. Aquí como nos, mira pues, no hemos desayunado, no hemos almorzado, verdad, pero Dios sabe cuando Él da la ayuda, verdad. Y feliz, porque ya el jueves cumplo 35 años con mi esposa, verdad, de estar casado y todo, pues. Porque tengo como 15 años de no ir al mar. Ah, de veras. A la posada de Donito. A la posada de Donito. Cuando estaba Donito, y... O sea, que usted conocía ahí, conoció ahí. No, no, yo vengo siguiendo, vengo viendo el video y siempre he soñado. ¿Con ir ahí? Ir ahí. Para hacer la entrega de 100 dólares, 100 dólares son los que vienen para entregarle a usted. Gracias. Y para que a usted le sirva, digamos, para... Sí, hay algo, a cosas así, que usted necesite, verdad. Y medio casi, durmiendo en la calle con ella. Mira, porque... Porque nos ataron donde vivíamos. Yo sé lo que es vivir en la calle. Yo sé lo que es esperar un plato de comida, estando en la calle. Y este es para su bebé. Ah, ok. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la ayuda. Sí, está bien. Sí, se lo agradecemos mucho porque, créanme, como le digo, yo sin mi esposa no fuera nada. Créanme. Sí, me imagino. Ella ha sido mi pilar y sigue siendo mi pilar. Y le digo, estamos muy bien, pero muy agradecidos con ustedes. Porque le digo, yo cuando lo vi, pues, dije yo, bueno, pues, fuera misericordia a Dios haberlo encontrado ese día en Mr. Donnell. Yo casi no voy a ir a los lugares, pero gracias a Dios. Ese día me tocó ir. Sí. ¿Verdad? Ya les digo, de este dinero, pues, voy a comprar mis tacitas para revender. What's up, guys? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Saluditos y bendiciones para todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo video. Bien, estoy acá en casa, a punto de salir a hacer una entrega. Vamos a ir a dejar una ayuda que nos han mandado. De hecho, nos solicitaron hace unos días allá en Santa Ana. Estábamos haciendo unas diligencias con mi papá, mi mamá, mis hermanos. Y, pues, saliendo de un Mr. Donnell, nos llegó un señor con la nieta, creo que es. Y nos dijo que veía todos nuestros videos y todo eso. Lastimosamente, pues, nos dijo que él perdió la vista en un ojo. Y el otro ojo, pues, está en tratamiento. Está, pues, casi casi a punto de perderlo. Esperemos que no sea así. Entonces, él nos solicitó ayuda para, pues, tal vez seguir su tratamiento para algunos víveres. Él se dedica a vender bombones allá en Santa Ana. Y, pues, vamos a ver qué tal que se le puede ayudar. Hicimos el llamado. Pero, pues, lastimosamente, no muchas personas dijeron yo quiero apoyar. Pero, este, sí, sí llegó una ayuda. Vamos a llegar y vamos a ir a entregar esa bendición. No quiero retenerla mucho tiempo. Creo que han pasado alrededor de cuatro días máximo. Desde el momento que se solicitó la ayuda. Y ahorita mismo la vamos a ir a entregar. Así que espero que ustedes me acompañen. Y la razón de hacer este video es para dar fe de que la ayuda que se envió, sí se va a entregar. Bueno, y como siempre, ya ustedes saben, aquí me acompaña el Malía, David y mi hermano Necta, el brother mayor. Aquí vamos a ir a hacer esta entrega hasta Santa Ana, señores. Entonces, ahorita nos dirigimos a comprarles unos víveres porque, pues, también esa era la idea, comprarle unos víveres para que les ayude a tener comidita, verdad, para él y su familia. Bueno, amigos, miren, aquí ya llegamos siempre, siempre donde nosotros compramos las cositas que vamos a entregar. Aquí en Tienda Obed, justamente en el Mercado Central de San Salvador. Miren, aquí tienen absolutamente de todo. Y aquí nos están preparando una cajita allá de víveres. Ya les vamos a mostrar exactamente lo que va a llevar. ¿Esta es la de nosotros? Ah, no es esta. Yo dije, no, me ha quitado nuestra cajita. Dije, ya, ya. Ay, perdón, oye. A ver, ¿de qué eran ellos comprados y nosotros? Pero miren, señores. Aquí hay absolutamente de todo. Si usted tiene una tiendita, por cierto, también, miren. ¿Ve? Aquí tienen de todo para que usted pueda llevar sin problema. Y lo demás, pues aquí hay arroz, todos los víveres que nos ponen, verdad. Así que vamos a ver qué tal. Ahí está. Ahí está, ya, ve. Bueno. Yo solo le he puesto dos bombones, no sé si le pongo dos más. Bombones. Bueno, vamos a ver. Aquí los bombones son los que vende el señor. Entonces, miren, desde aquí lo vamos a poner. Ahí lleva maseca, arroz, juguitos, azúcar. Veo frijoles por allá, sopas. Ahí le están poniendo café, galletas, aceite. No, hombre, va bien cargada, va. Ahí van los juguitos. Ahí está, ve, miren. Excelente. Con todo, papel higiénico también, ve, lleva. Papel. Y no. Y aquí es donde siempre venimos a comprar las, bueno, las cositas que vamos a entregar. ¿Verdad? Todo bien. Aquí le van a dar bueno, bonito y barato, como dicen. Va con las 3B. Sí, ¿verdad, ve? Estamos contentos realmente que nos vengan a comprar acá y tratamos de dar los mejores precios para que las personas salgan ganando en todo aspecto. Sí, así es. Sí, entonces, bueno, aquí llevamos la cajota, miren, para don José Cetino. Y vamos a ir a hacer esa entrega. Ahí va ya la cajota, miren, ve. Échela ahí. Adentro, ponela. Como decía, lo ve, la factura de Isa y los muestro a ustedes para que vean dándoles lo que ha salido justamente en todo lo que se le lleva. Ya les voy a mostrar detalladamente qué es. Así que muchísimas gracias, oye, de verdad, se lo agradezco y espero volver pronto. Ahí tal vez para otras personas que les vamos a dar ayuda. Don José, muchas gracias, oye. Bendiciones. Bendiciones, gracias, gracias por todo. Bueno, excelente. Ojalá que sigas ahí ayudando a las demás personas y aquí estamos para servirte. Primero a Dios que sí. Bendiciones para todos los que colaboran. Excelente. Adiós, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, démosle ese pote. Hoy sí. Vaya, amigos, miren, aquí va ya todo lo que va a llevar la canastita para que vean ustedes. Lo sacamos para ir echando cosa por cosa. Miren, lleva frijoles. Ahí son como unas 4 o 5 libres de seguro, vamos. Unas 5 libres de frijoles que lleva ahí. Lleva también azúcar. 3 libras lleva. 2, 3, 4. 4 libras de azúcar también lleva. Miren, no, qué bendición. Un paquete de macarrones que lleva un montón. Esa, como 4 bolsitas de macarrones quizás. Arroz. 2, 4 libras de arroz también, miren, amigos. 4 libras de arroz. Lleva por ahí sopa, lleva varias. Veo sopitas para hacer ahí de pollo, fideos. Ahí está. Ahí está. Sopa Maggi. Eso, mero, ve. Hasta, bueno, ese es para los macarrones, va, la salsita. Con queso y con chile. Lleva varias. 4, 4 o 6. 6 lleva. Sí. Pues, la salsita bastante, vos. Qué bendición, miren, la verdad. Lechita, ve. Lechita para comer con confleicito, que estaba por allá, que lo vio. Ahí lleva sardinas también. Las macarenas. La sardina, no, hombre. Con una sardina comen hasta 4 a veces, va, vos. Sí, hombre. Lleva maseca. ¿Maseca? Maseca, maicena. Maseca. Maicena, oiga, 4 maicenitas, para hacer sus atolitos. Aceite, no. Oh, está cholo, un aceite cholo, miren, señores. Veo que lleva café ahí, mira, una caja de café. Una caja de café. Una caja de café cabal completa. El confleicito, que les decía, para la leche. Lleva unos juguitos también. Galletas, ve. Galletas, los juguitos. Lleva dos paquetes de jugos, miren, ve. Pues, hay niños por ahí. Lleva papel higiénico. Tres. Tres, tres papeles lleva. Ándale. Tres bolados de pardo de papel. Pardo de papel higiénico, ve, miren. Ahí están, ve. Ahí van. Y como don José se dedica a vender bombones, ahí van. Y le llevamos también para su trabajo. Miren, señores. Ahí están los bombositos para que él siga haciendo su trabajo y que de una u otra forma los ingresos vayan llegando. Así que es una canasta bastante grande, se podría decir. Lleva bastante. Lleva bastante. Así que gracias ahí a don Obed y a su esposa Sandra, que siempre, pues, ahí es donde nosotros compramos todas las cosas siempre. Cuando llevamos a entregar víveres, cuando nos solicitan ayuda de víveres, ahí vamos directamente. Tal vez una que otra cosita a veces la compramos aparte, pero siempre ahí con ellos porque nos dan un buen precio. Y eso hace que también, pues, como dijo él, nos ayudemos mutuamente. Nosotros ayudamos a ellos comprando, ellos nos ayudan a nosotros con el precio. Y la persona que solicitó la ayuda, pues, va a ser bien beneficiada. Así que, señores, hasta Santa Ana. ¿Vos vas a manejar todo el trayecto? Estamos con todo, sí. Ahí te voy a ayudar más adelante. Así que saluditos, amigos. Bendiciones y nos vemos con don José Cetino. Y miren, amigos, fíjense que ahorita, bueno, vamos en tráfico. Estamos todavía en San Salvador. El tráfico siempre es en San Salvador. Pero le acabo de llamar a don José para que me envíe la ubicación. Le dije de que le vamos a llevar una ayudita que es poca, pero que espero que sea de bendición. Me mandó un audio que me conmovió tanto y quiero hacérselo saber a ustedes. De verdad que a veces uno dice es poco o algo, pero la verdad que las personas que necesitan la ayuda son las únicas que pueden decir o sentir que de verdad se les está apoyando. Porque yo, miren, yo sé que ya canso que se hagan decir que siempre hay una o dos personas que se ponen a hablar y a criticar y a decir que por qué graban, que por qué hacen esto, que por lo otro. Pero no saben la bendición que llega a las personas por medio de estos videos. En el video que yo hice, bueno, escuchemos el audio primero y ya luego les explico. Escuchen lo que me dijo. Un mapa, porque yo no sé mandarlo. No, no, no importa dónde está la ayuda. Verdad, verdad, siempre es bienvenida. Créame que ahorita estoy pasando una situación bien incómoda, ¿verdad? Aquí como nos, mira pues, no hemos desayunado, no hemos almorzado, ¿verdad? Pero Dios sabe cuándo Él da la ayuda, ¿verdad? Y feliz porque ya el jueves cumplo 35 años con mi esposa, ¿verdad? De estar casado y todo, pues. Pero no, la bendición siempre es bienvenida, sea poca. Yo con poco me conformo, como dice la gente, ¿verdad? Dios sabe lo que le da a uno, el tiempo es de Él. Yo voy a ver cómo le mando a la ubicación. Bueno, ahí escucharon las palabras de don José. Son las 2 y 10 de la tarde. No ha desayunado ni almorzado. Imagínense. O sea, es algo muy terrible, pues. Porque a veces la gente se queja porque o mucho trabajo o porque lo que hay de comer no le gusta y que por eso no van a comer. Cuando hay personas que están deseando, aunque sea un poquito de frijolitos o algo que, un poquito de arrocito, lo que sea, para poder sustentar, ¿verdad? Correcto. Entonces, miren, da mucho pesar, como les digo. Y ahí es donde a mí me da, me da a veces cólera también que aparece una o dos personas diciendo ¿Y ustedes por qué graban esos videos? Que ustedes quieren ganar likes, que ustedes quieren generar lástima en la gente. A nosotros nos llegan personas que, pero a diario nos piden ayuda. Yo quisiera, créanme, quisiera ayudarles a todos, pero no es así. Porque nosotros no somos personas que tengamos dinero, no somos ricos. Lo que hacen estos son ustedes, ustedes que están viendo este video, usted que nos está siempre dejando un like, apoyando con todo. Usted está patrocinando estos videos. Escribieron como cuatro personas en el video original de Don José en Facebook que iban a ayudar, pero no es por sacar ni nada, solo que eso es público. Cuando usted dice, yo lo voy a apoyar, yo le voy a ayudar, yo te voy a mandar algo. Pero al final no mandaron. Entonces, si la gente se da cuenta, dice, mira, solo le entregaste tanto y dijeron que te iban a mandar, pero no cayó, o sea, la ayuda no llegó. Entonces, solo quiero recalcarlo y hacerlo público también para que el día de mañana después digan, bueno, ahí dijeron cuatro que le iban a ayudar. ¿Y por qué solo le dio eso? Pues porque no llegó, ¿me entienden? Entonces, solo quiero, como dicen, aparte de salvar mi pellejo y que después no vayan a andar hablando cosas, hacerlo pues para que todos se den cuenta cómo es la situación. El dinero que ingresa es netamente para las ayudas que se necesitan. Así que muchísimas gracias, de verdad. Hay una persona de que siempre, creo que en todas las ayudas, siempre ha aportado. En el proyecto de una obra por mes, siempre nos ha aportado. Así que, bueno, no quieren que haga público los nombres. Así que, bendiciones, usted sabe quién fue. Y gracias, gracias de verdad por esto. Que créanme que lo que llevamos ahí atrás, esa cajita, va a ser de sustento para él y su familia. Y pues, aparte de la bendición económica que le vamos a dar. Bueno, estamos casi cerca, miren, de donde don José Cetino, por aquí nos tira la ruta. Pero la callecita está algo, algo bonita. Pero ya vamos a llegar, miren. Mira, aquí él entra. Dice recto, David, pero están arreglando. ¿No va a contar a la muchacha? No, no, dale. Si le das por acá, pero yo creo que aquí es tope, vos. No, preguntémosle. Hay tope aquí. Dale, dale, yo creo que ahí, bueno. Pero preguntamos. Y bueno, amigos, ya llegamos, andábamos un poquito perdidos. Perdidos. Que dicen de qué. No, un poquito, no, bastante. Nos fuimos a meter en una calle, vi que ni pasa vía. Pero son las cosas que dan en estos videos. No querían caminar. No, un metro y medio querían caminar. Quizás está arreglando, le dije yo así, porque no había paso para nada. Entonces, dicen, está parqueate, quédate aquí, David, por si hay que mover el carro y no vamos a ir caminando. Con esa gran cajota en el ojo. Miren la cabecita de David, gran cajota que traemos ahí. Entonces, vamos a hacer la entrega ahorita. Ya vimos así. Y lo que pasa es que me decían que como es primera vez que enviaron una ubicación, va, entonces costaba. Pero aquí vamos, miren, una colonia que es de pasaje. Pase, pase por ahí, pase, pase. Buenas. Bueno, bueno, tenemos el compromiso. No tienen perritos, va. Ah, hijo de lunes, yo con miedo venía, no vaya a ser. Ya vieron que a mí me dan miedo, me agarran las patas. Ay, bueno. Bueno, miren, José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, miren. Fíjense de que aquí le traemos una cajita. En esta cajita vienen unos víveres. Ahí ustedes la pueden ver. Son, bueno, arroz, frijoles, aceite, cositas así, ¿verdad? Para que les ayude a ustedes, ¿verdad? Para pasar los días. Y, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se ha sentido? Fíjense que está un poco mal, miren cómo lo tengo. Puedo acercarme ahí para ver, miren. Sí, está bastante, se le nota bastante. Porque fíjense que hoy iba a ir donde el doctor. Siéntese, don José, sientes. Hoy iba yo a ir donde el doctor y no fui. Dios sabe por qué, ¿verdad? Porque iba a pagar por gusto, porque va a estar de este miércoles que viene, que mañana, hasta el otro. Hasta el otro. ¿Dentro de nueve días? Sí, hombre. ¿Usted es la esposa de don José? Sí, es mi esposa. Ah, bueno, le ha anticipado felicidades por sus 35 años de aniversario, ya casi. Estábamos viendo unos videos ayer, ¿verdad? Sí. Y le digo yo, mira, viejita, cuando fuera, no sé a dónde, que me va. No sé a dónde fueron ustedes, con la familia, a un rancho. ¿Estás en la playa? Sí. Ah. No recuerdo a dónde, le digo yo. Fue cuando fuimos a celebrar mi cumpleaños, creo. Ah, ahí le digo. Tarté un pastelito. Él le digo, mira, viejita, un día de estos te voy a ir. Ahí está. Porque yo siempre he sueñado ir donde ustedes una vez también fueron. ¿En serio? Yo siempre he sueñado, porque tengo como 15 años de no ir al mar. Ah, de vera. A la posada de Don Nito. A la posada de Don Nito. Cuando estaba Don Nito. O sea, que usted conocía ahí, conoció ahí. No, no. Yo vengo siguiendo, vengo viendo el video y siempre he soñado. ¿Con ir ahí? Ir ahí. Porque es bien, para mí, va. Sí. Es bien cómodo. Claro. Es bien barato. Yo le decía, porque Don Nito ya murió, creo yo. Sí. El señor ya murió. Tiene años de estar en esa posada, Don Nito. Es como antes, antes, a ver si ya está todavía la curva de Don Jerez. Todavía está, solo que hoy se llama Sunset Hill. Ah, ya. Ahí es un hotel bien grandote ya, pero está bien bonito. Ahí sí fui yo. Ahí fui yo cuando yo colaboraba con Radio La Cheve. Sí. Yo andaba amenizando. Claro, sí. Con David fuimos a la posada, Don Nito. ¿Te acuerdas, David? Sí, sí. Yo lo vi que andaba también. Y con una amiga que había venido de Bélgica. No, Necta, andaba en viaje, andaba de guía. Usted no quiere salir ni los videos. ¡Vaya! Usted ni los videos. Mire él, el domingo. Andaba con todo. No, más que no se va a decirle. ¿Estaba viendo él en vivo? Sí, yo voy a decirle a Dios que no se vaya a desmayar, que no se vaya a desmayar. Porque a esta orejita de conejo le estaban poniendo. A él y hasta Andayín. ¿Andayín? Hasta Andayín, sí. Ahí hasta decía. Póngale la cabeza. Ahí también decía. Ahí estaba viendo yo. Mire que estos muchachos les habíamos dejado la página y estaban. No, pero créanme. Hicieron y les hicieron. Yo aquí en El Salvador les digo. Yo no he visto gente como ustedes. Que yo veo. Ahí me cae más un dicho agrandado. Ricky. No. Sí que es un gran agrandado. Yo quiero que venga. Yo quiero que venga ese hombre aquí al país. Porque él siente y piensa de la gente se lo decía a la gente. ¿Verdad? Sí, yo sé. Yo no lo puedo contar. Yo veo como el señor que usted entrevistó un día antes de las elecciones. Sí. Sí, me acuerdo. El que estaba sentado en el frente del parque. Igual que a mí. A la gente que ustedes ayudan. Porque de verdad. Casi es el gran corazón que ustedes tienen. Ustedes creen que darle 20 dólares a una señora que vende mango. No es una gran bendición. Claro que es una gran bendición. Mucha gente piensa que no. Créanme. Pero, claro, presidente. Va a ser una cosa. Y bien claro. Ni el presidente regala lo que ustedes regalan. Dice que nosotros, gracias a Dios, pues somos el medio por el cual podemos bendecir a más personas. Como yo le dije cuando nos conocimos. De que yo quisiera poder darle a todas las personas. Y viera cuánto nos llegan solicitudes de ayuda. Pero lastimosamente no es algo que nosotros digamos. Vaya mañana lo vamos a hacer. Vaya cuando subí el video. Le dije que se estaba solicitando la ayuda. Pues yo no veía nada, claro. Y todo. Pues la gente comentaba y todo. Pero no había nada. Entonces, hay unas personas que siempre nos están apoyando en cada proyecto que hacemos. Que es una vez por mes. Entonces, bueno. Para la gente que no lo conoce, don José. Aquí, si se puede presentar en la cámara. Aquí enfrente está. Solo para que le diga cuál es su problema con los ojos. Y también tuvo un accidente, creo. Sí. Sí, no, yo ahorita estoy necesitando insulina. Y como es diabético usted, ¿verdad? Mira qué mal es para todos estos días. ¿Hace cuánto tiene usted el problema con los ojos? Ah, de los ojos. Yo tomé 10 años. 10 años. Es que a mí en el seguro se pasearon en mí. Yo fui al seguro en el tiempo de... De la pandemia. De la pandemia. Todavía lo tenía bueno. Y le dije al doctor, fui al doctor, que yo siento algo feo en el ojo. Le dije, esta, tómate. Pero así va. Esta, ponete. Y ya estuvo. Lo que hizo fue quemarme. Que terrible. Ya al mes que yo iba a ir atrás del seguro, ya no. Ya no veía. Ya sin... Bien feo, pues. Qué terrible. Y ese es mi miedo ahorita, que yo necesito que el doctor me vea. Para el otro ojo. Porque... Bien empañado estoy. Del 100%, ¿cuánto es lo que usted ve con ese ojo izquierdo? De lo que más me va a dar, unos 45%. Sí, hasta bastante. 45%, porque le digo ahorita... Yo creo que... El otro miércoles creo que me lo va a tapar. Terrible. Porque él así me dijo, no te lo he tapado, me dijo, porque... No vas a ver, porque como no veis con el otro, mire, te lo tapo. Pero si se da el caso que te lo tengo que tapar, te lo voy a tapar. Va a estar sin visibilidad. Sí, no sé cuánto. Y usted pasa... ¿A dónde es que se va a vender los bomboncitos? Sí, que yo voy a la pupusería La Ceiba. Ah, sí, pero aquí cerquita. Sí. De allí donde está la único. Se pasa el puente. Y se va recto. Por el hospital. Mire, yo ahí hasta le incluimos unos bombones. Yo dije, tal vez, si todavía va. Sí, es como si... No, ahorita... También le hay que darle la cuma para ver que... No, ahorita quiero, quiero, quiero ver si compro, como te digo. Quiero ver si compro tazas. ¿Tazas? O sea, que usted de todos, lo que caiga, vende. Sí, yo... Siempre y cuando... ¿En diciembre? Y a él me dice, fíjese, es que vos sos sos mis ojos, si a vos te gusta, me va a gustar a la gente, me dice. ¿Verdad? Entonces vengo yo y le digo, mira, pero como ella sabe la cúpula, ya le preguntamos a ella o al nieto, que ahorita no está. Entonces, mira, y dice, ¿qué es lo que se está vendiendo? Ya cambiamos el producto y compramos algo nuevo. Y la señora que vende el producto nos avisa. Claro. Mire, fíjese que ahí tengo y me publica. Ah, qué bueno. Y como ya lo tra... Estos días empiezo yo con las tazas de El Amor y la Amistad, porque... Ya se acerca el 14 de febrero. Es como si usted no se si fijó en un comentario que me dijeron de Santa Claus. No, fíjese. No lo vio. No. Ah, pero vi que alguien dijo de que alguien se vestía de Santa Claus. ¿Será usted? Sí, yo soy. Ah, de verdad, en serio. Ah, aquí está, ve. Ajá. O sea, que él se viste de Santa Claus, miren. ¿Ve? Está bien. Ahí estoy. Está bien. Y la gente colabora con usted cuando usted hace estas cosas. Sí, porque yo no les pido. Ajá. Lo que... Vale, usted llega y me dice... Mire, me tomé una foto con un niño. Mami, los juguetes no los... Ahí está. Y me tomé una foto con mis hijos. ¿Cuánto es? Lo que es su corazón. Yo siempre he tenido eso. Sí, claro. Yo salgo a lavar carros, hay veces. Y... ¿Cuánto usted debo? No, lo que usted me regala. O sea, que en fin, o sea, la finalidad de todo. Perdón, perdón, es... La mía es con lo que la gente me regala. Sí, qué bueno. Yo les hago un buen trabajo y con lo que la gente me regala. Bueno, entonces esperamos de que eso que viene en la cajita sea de una gran ayuda para ustedes. No, sin nada, bendición. Y aparte de eso, pues como al final, verdad, la ayuda que se necesitaba era de forma, digamos, se podría decir, como económica para que le ayude a sus terapias o cualquier otra cosita. Esa es la entrega de 100 dólares. Ah, bueno. 100 dólares son los que vienen para entregarle a usted. Gracias. Y para que a usted le sirva, digamos, para... Sí, claro, va a ser bastante, va a servir para... Que usted necesite, ¿verdad? Entonces, ahí yo, bueno, en lo personal, yo agradezco a todas las personas que nos están apoyando siempre a nosotros porque fue hace cuatro días que nos encontró usted ahí en... El Mr. Danas de Santa Ana y pues ahí con lo poco que se puede, nosotros siempre tratamos de apoyar, pero yo le agradezco. Yo le dije a usted, voy a hacer un videíto porque honestamente nosotros no podemos con más, pero vamos a ver qué tal, ¿verdad? Y gracias a Dios llegó a personas de buen corazón y por eso, mire, de San Salvador nos venimos acá, nos fuimos a perder por allá y todo, pero aquí venimos, mire, y gracias a Dios viene una buena ayuda. Sí, no, gracias, gracias. No, yo le agradezco mucho porque como les digo, ¿verdad? Uno necesita, pues, yo les digo, yo siempre me gustó trabajar, fui mesero, pues, y por ser mesero tengo mucha gente, ellos me conocen mucha gente, ustedes van al centro de Santa Ana, preguntan por Cetino y dicen el viejo. Ahí lo conocen. Ah, no, ahí lo traen a mi casa y todo, ¿verdad? Como les digo a mis hijos, yo lo bonito es andar con la cara levantada, pues. ¿Verdad? Que nadie lo señale a uno, ¿verdad? Así tiene que ser. Y les digo, pues, yo le agradezco a toda la gente, pues, por esta colaboración, por los víveres, ¿verdad? Y la verdad que sí, necesito mi tratamiento de la, hoy son dos, porque la diabetes, ¿verdad? Me está fallando mucho, la vista también, como ustedes ya vieron mi ojito, como lo tengo. Y, créanme, son gastos fuertes, ¿verdad? Como les digo, gracias a Dios el doctor no me cobra las consultas, pero sí la medicina es, es un poco carita, ¿verdad? Y, pues, hay que seguir adelante, ¿verdad? Yo le agradezco a la gente y, pues, si la gente quiere seguir ayudando, pues. Claro. Va a ser bienvenido y como siempre lo dije en el video anterior, va. Yo no estoy pidiendo lo que él, con lo que la gente quiera ayudar. Así es. ¿Verdad? Porque hay alguien que lo hace obligatorio. No. La ayuda viene porque el tiempo es de Dios, ¿verdad? Y Dios sabe cuándo da y cuándo no da. Así es. Uno, lo único que no tiene que hacer es renegar, ¿verdad? Le digo, vaya, ahí está la comidita ya. Gracias a Dios. Y es una bendición, pues. Y el que no sabe agradecer a Dios y a las personas de buen corazón como son ustedes, pues. Les digo, no está en, como dice el popular Salvador, no está en nada. ¿Verdad? Uno hay que ser agradecido, ¿verdad? Y, como les digo, pues, le agradezco mucho, mucho, mucho de corazón a ustedes. Que Dios siempre me los bendiga. A su madrecita linda, que Dios ponga su mano en sanidad, ¿verdad? En enfermedades, a su papá. Sí. ¿Verdad? A sus angelitos que tienen. Que hoy quizás iba a llorar más su esposa que el niño. Era más linda. El primer día. Iba a llorar más ella que el niño. El primer día. Pero no, son una familia. A mí me encanta verlos cuando salen en familia. Créanme, yo les digo, yo les digo, imagínate, yo me regocijo. Porque digo yo, chica. Qué bello es ver una familia así. Cuidado. Muchos pueden decir, ay, que presumen que tienen dinero y todo. Más no saben las necesidades que uno tiene. Porque créanme, aunque ustedes ayuden, ustedes tienen sus necesidades. Correcto. Ustedes trabajan. Ustedes se levantan a las 3 de la mañana. En sus trabajos. Claro, tienen un merecido descanso. Así es. Y lo mejor que no lo hacen solo, no, que lo hacen en familia. En familia. Y esa es la bendición más grande. Sabía usted que la familia es la bendición más grande. Así es. Yo les digo, yo no tuve mamá, ¿verdad? Se murió cuando yo tenía 3 meses. Su único hijo. Bendito Dios, tengo a mi esposa. Que vamos a cumplir 35 años. Sí. ¿Verdad? Y ella ha sido mi mamá. ¿Verdad? Y gracias a Dios, pues, Dios me da la potestad siquiera de tener a mis nietos aquí ahorita por el problema que tenemos. ¿Y los niños acá viven con usted? Sí. Aquí viven con nosotros. Muy bueno. Igual ahí en la canastita vienen unas galletitas, confle. Ah, sí. Imaginé yo que te había alguna. Son para los adultos. Y el niño se queda bien triste. Aquí nos quedamos esperando la ayuda del gobierno. Quieren que ellos nos pasaran. Nos pasamos. Mira, pues, pero todavía faltan. Si ya vienen, ya andan repartiendo ahí. Ayer vi una noticia de que faltaban varios. Van por zona, de hecho. Van por zona. Anduvimos hace un tiempo trabajando en eso. Nosotros con este motorista. Ellos trabajaron en dejar de motorista. En el tiempo de pandemia anduvimos en eso. Y nos metimos en tantos lugares. Solo que va por zona, ¿verdad? Y sí, es un poquito complicado, pero siempre llega. Vi que en pandemia fue buenísimo. Porque a mí me daban los saquitos. Ahí me regalaban hasta cinco sacos. Pero me los regalaban porque yo hacía... Bolsitas. Y iba a regalar a la gente que de verdad. Ah, qué bueno. O sea, que usted recibía la ayuda y aparte de eso daba. ¿Por qué lo hacía yo? Qué bueno. Porque había gente aparte que me ayudaba. Es correcto. Es correcto. Porque fue empezando la pandemia y le digo, jugador. Yo cuando una vez caí en cama y los jugadores de la alianza vinieron hasta mi casa, hasta donde yo vivía, dejarme ayuda. Imagínate. O sea, que bien conocido y bien querido por muchos jugadores de acá. A mí me gusta. A mí me gusta. Yo hay veces cuando tengo bendición grande, que la gente me regala, mando a hacer pupusas. Hay gente que me las hace a tres por el dólar o cuatro por el dólar. Para ir a repartir. Voy a repartir a la calle. Qué bueno. O sea, por eso es que recibe la bendición. Mire, por qué. Yo sé, porque... Cuando yo tuve el accidente, cuando yo tuve el accidente, yo anduve un mes y medio casi, durmiendo en la calle con ella. Mire, por qué. Porque nos sacaron de vivíamos. Yo sé lo que es vivir en la calle. Yo sé lo que es esperar un plato de comida estando en la calle. Y anduve. Así que yo por eso lo hago. Cuando me den bendición grande, no lo ocupo solo para mí. Lo que yo reparto. No, es que en diciembre, en diciembre me regalan juguetes para estar regalando a los niños en el parque. Bueno, yo no como. Por eso es que la muchacha puso un comentario bien bonito sobre mi persona. Si alguien puso ahí, yo vi. Yo me regocivo porque, gracias a Dios, hablan bien de mí, no hablan mal de mí. Es correcto. No, así que no, bendiciones. Y pues ese día que usted se acercó ahí a mí, a nosotros, usted, bueno, se dio cuenta. Andábamos ahí haciendo un mandado y todo. Y él me dijo, mire, me dice, yo vengo desde lejos, me dice, pero yo vi un en vivo que ustedes estaban por acá y me dejé venir. Y nunca venía el amigo, que yo le pido, hay veces que le pido fiado, el taxi, pero nunca venía. Y cuando íbamos, él decía, no, ya no, peor que él entró el túnel, yo pensé que había salida, no, era hasta el centro y todavía fue a dar la vuelta. Cabal se logró, sí, salió allá y de ahí agarramos para allá. Y le digo, que yo decía, no, allá no. Pero cuando lo vi a él y a él y a don Orlando, ahí dije, señor, qué grande es tu misericordia. Le dije yo, porque la verdad es que no. Sí, ese, bueno, fue el video que subí en Facebook, que mucha gente se va a preguntar. Entonces, esta es la primera vez que voy a subir este video para YouTube. Y pues como usted dice, si hay personas de buen corazón que le ponga a Dios, ¿verdad? Quiere aportar, quiere ayudar. Aquí sin ningún problema se va a hacer. Sí, porque le digo, no sé qué es lo que me espera, porque si me tapa en el ojo va a ser una cosa bien dura. Bien dura, porque puede ser que está 15 días, que él me ha mencionado. Y hasta 15 días en la que encerrado y no poder salir, pues, ya me toca más pesado. Porque ahí le digo, yo salgo porque tengo que pagar la casa, ¿verdad? Sí, correcto. Yo le digo, yo nunca me imaginé que a mí me iba a pasar tantas cosas, ¿verdad? Pero Dios sabe. Y este es para su bebé. Ah, ok, muchas gracias. Gracias a ustedes por la ayuda. Sí, se lo agradecemos mucho porque créanme, como le digo, yo sin mi esposa no fuera nada. Créanme. Sí, me imagino. Ella ha sido mi pilar y sigue siendo mi pilar y le digo, estamos muy, muy, pero muy agradecidos con ustedes. Porque le digo, yo cuando lo vi, pues, dije, bueno, pues, fuera misericordia de Dios haberlo encontrado ese día en Mr. Dunham. Yo casi no voy a ir a los lugares, pero gracias a Dios, ese día me tocó ir, ¿verdad? Ya les digo, de este dinero, pues, voy a comprar mis tacitas para revender, pues. Porque ahí digo, no tengo nada, nada de venta, ¿verdad? Y yo vendo, yo vendo, yo vendo todo. Probemos que sea de edición y pues cualquier cosa igual, don José, ahí vamos a estar en contacto. Gracias, gracias, gracias. Porque tengo su número. Hoy ya sabemos dónde es, no nos vamos a ir a perder. Cabal. No, ahí se viene por acá y ya, cabal. Cabal. Cabal, así. Sí, aquí porque nunca terminan esa cosa. Y su nombre cuál es, disculpen. Carolina Belloso. Carolina, miña Carolina. Bueno, un gusto haber venido por acá. Costurera. ¿Hace usted todavía? No tengo el machete. Es que como no le puedo, no, ese es otro sueño, comprar el machete a ella, como ella me dice, yo te quiero ayudar porque necesitamos una máquina de coser, ¿verdad? Para que ella se desenvuelva en lo que es su trabajo. Aquí se pone un rotulito, así se cose. Sí, aquí nadie. Y esta niña le dijo a la señora, que ella está yendo a trabajar porque yo no quería que ella fuera a trabajar porque está muy pequeña todavía. Pero una señora le está yendo a ayudar y le mencionó, ya vino la señora y le empezó a hacer a toda la gente. Mira, la abuelita de ella, ¿cómo se mide la abuelita? Y le digo yo, no hombre, no tenemos que coserle, le digo yo. ¿Por alguna que sea para mí? Sí. Y mira, usted le dice, la lleva un mamá ahí y le dice, ¿así quiero ese vestido? ¿El marzo? Así se lo hace. Sí, así ya cuando... Hasta que cuando me toque casarme o algo, ya de dónde voy a venir a hacer el traje. Ya de dónde voy a hacer el traje. Cuando se encuentre, la voy a casar con una colombiana. No, no diga eso, que se me van a enojar todos aquí, hombre, no te dicen nada. Me la van a robar, ah. No, para nada. Mira que el día fue... Ay, ¿cómo les digo, parceras o pargan? Qué terrible. Ya me quedé en tu video, hombre. Sí, ve los videos. No, es que yo veo todo. Lo que pasa es que yo soy bien social, yo le hablo a todas las personas y todo. No, yo veo los videos, cuando van fuera del país, yo les pido mucho a Dios que me los traigan de regreso con bien, brother. Sí. Y, no, el día se sentía... Primera vez que fueron estas hipótesas. Encantado, se sentía él. No, para nada. Con todas sus esposas, ¿eh? No, para nada. No, y es bonito. Solo amistades. Pero es bonito salir, les digo, salir. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Esta es su casa. Y, de verdad, que... Humildemente, pero es su casa. Muchas gracias. Espero de que eso haya sido bendición. Y, nuevamente, gracias a las personas que nos están viendo. No, sí, quiero dar las gracias, verdad, a la gente que colaboró, pues. Y la gente que quiere colaborar, pues, será bienvenido, hombre. Claro. A esa gente que colaboró, que Dios se los triplique, verdad. Que Dios se los multiplique, porque la verdad que no cae en saco roto, pues. Claro. Es una bendición que... Ya van a ver, usted y yo le voy a mandar fotos a Don Isa de lo que yo voy a estar vendiendo hoy para el día de los enamorados. Y día de la amistad. Qué bueno. Es una cosa que yo me desenvuelvo, pues. Yo vendo y todo. No me quedo con los brazos cruzados, verdad. Así que quiero agradecerle a usted, a Don Isa, a sus hermanos, a su familia, por estar pendiente de nosotros, verdad. Claro. Que Dios me los bendiga. Amén. Muchísimas gracias, entonces, y un gusto. Un gusto haber venido aquí a visitarlos, a saludarlos y a hacer entrega de esta... Esta casa es humilde y es casa de ustedes también, hermano. Claro. Ahí están. Bueno, bendiciones, entonces. Amén. Bueno, amigos, muchísimas gracias por quedarse aquí hasta el final de este video. David, que le mandaron a este regalito, Davidito, señor. Mira. ¿Ah? ¿Qué va a ver? David... ¿Qué es el nombre que le ponen? Miren, ay, Dios, miren, imagínense. O sea, ¿cómo es la gente? Miren, él es sí el seguidor de nuestros videos. Y los ve todos. De la familia y los ve todos. Ahí me estaba molestando con las muchachas, dice. Pero lo que les quería decir es eso, de que imagínense, él, incluso con la necesidad que está pasando y todo, todavía le dio un regalito al niño, al niño de David. Sí, entonces, muchas gracias, de verdad. Más que hoy fue el primer día de Kinder, dice. Ahí está el premio por haberse portado bien. El premio por no haber llorado, ¿verdad? Sí, por no haber llorado. Pero ahí vamos, bien bonito se siente. De verdad que el aprecio que la gente le tiene a uno también es bien agradable, la verdad. Muchísimas gracias, don José. Así que muchas gracias a todos ustedes, de verdad, por estar aquí pendientes, con esto lo hacen posible. Nada más les pido, lo único que yo siempre les pido es que no se vayan sin dejar el like. Comenten el video, ¿qué tal les pareció? Compártanlo si es posible, porque cada vez que lo compartan llegamos a más personas y podemos hacer posibles estas obras. Gracias a ella a la persona que aportó para poder ayudar acá a nuestro amigo José. De verdad que dé una gran bendición. Gracias, gracias. Y la ayuda fue pronto. Imagínense, cuatro días, hace cuatro días nos solicitó la ayuda. Y gracias a Dios este día se pudo dar. Así que, bueno amigos, ya desde Santa Ana de regreso hasta San Salvador, después de entregar esta ayuda. Voy muy satisfecho, la verdad, que ayudar a las personas a mí me conmueve más. Y me satisface, ¿verdad? Así, la verdad, para poder seguir adelante y seguir creando este bonito tipo de contenido para ustedes también. Necta ya, con todo, ahora le va a manejar Necta, miren. Y ya de regreso a casita. Así que, ¿todo bien, Necta? Todo bien. Y gracias a todas las personas de buen corazón que ayudan siempre, ¿verdad? Excelente. Bueno amigos, sin más que decir, vamos a ver en la próxima. Adiós. 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 Adiós.